Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ashley Zipatly y feliz año, feliz día de los inocentes, feliz todo, todo, todo Y espero que se encuentren muy bien y se estén cuidando El video del día de hoy va a ser un tanto diferente, incluso pueden darse cuenta que el ambiente es diferente, estoy sentada en mi sala De nuevo, que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que me ayuden a llegar a mil suscriptores este año Y me pueden seguir en todas mis redes sociales que estarán aquí abajito en la cajita de descripción, ahora sí, vamos a comenzar Como ya había dicho anteriormente, el video del día de hoy va a ser diferente porque les traigo mis propósitos de este año Y además que he visto que muchos youtubers lo están haciendo, entonces decidí compartirles con ustedes los propósitos de este año Tengo acá una nueva agenda para este 2021, así que tengo anotado en esta agenda mis propósitos de este año Y les voy a compartir Quisiera decir que este top que yo les voy a decir a ustedes no está nombrado de que del más importante al menos, no, no, no importa Entonces, tengo aquí escrito mis propósitos acá Recuerden, tomen en cuenta que no lo estoy escribiendo de que el más importante al menos, no, no importa el orden ¿Bien? Check, ok Uno de mis propósitos de este año es crecer en YouTube En realidad quiero llegar a tener 500 suscriptores o más de 500 suscriptores Entonces, es uno de mis sueños en realidad porque ustedes son mi familia y son lo más importante que tengo en realidad Mi siguiente propósito es poder graduarme y tener una beca completa a la universidad de mis sueños Siempre he sido uno de mis sueños desde niña, desde que mi hermana mayor se graduó del colegio Y entonces he querido como que seguir sus pasos, ella ha sido un ejemplo para mí para seguir Entonces, desde niña siempre he querido ir a esta universidad a la cual le voy a aplicar Y esperemos que de aquí a agosto poderles darle la buena noticia y decirles qué carrera escogí para estudiar El siguiente propósito es que tener mi licencia de conducir Sí, tengo 17 años y todavía no sé conducir Nunca he aprendido un auto en mi vida porque soy tan miedosa y tan cobarde Y en realidad este verano yo iba a aprender a conducir, pero debido a la pandemia Puedo ponerlo para este momento Este propósito está vinculado a la licencia porque ahora mismo voy a cumplir 18 Entonces es mi turno de secar mi cédula Me puse un reto que es leer 50 libros este año Vamos a ver si lo cumplo porque he estado en cuarentena, he perdido como que el hábito de leer Y he puesto más en Disney Plus, en Netflix Y eso es un gran tema Y por último pero no menos importante es que quisiera implementar una rutina más sana Y no dejarla, porque siempre tengo la tendencia de que comienzo las rutinas Y de una vez la dejo porque me desanimo Pero este año quiero ser diferente, quiero ser yoga, hacer ejercicio Y intentar no rendirme tan fácil Bueno espero que les haya gustado el día de hoy, este video Espero que les estén pasando súper bien, ya saben seguirme en mis redes sociales Suscribirse y nos vemos a la próxima Besos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!